Están acusando de que nosotros hicimos estas cosas con la niña, pero no es cierto. ¿Quién fue? No sé, los golpes no son de nosotros. ¿La apareció? Yo estuve presente. Yo nunca miré que la golpeara. Sí, con el cinto y con la mano, sí, ¿verdad? ¿Por qué la llevaron al médico entonces? ¿Por qué la llevaron al médico entonces? Porque ella empezó aquí en el estomadito a versele de moritones. Y fue mal similar. Al similar, el hombre no le puso atención, no la chequeó, nomás le recetó dos recetas de medicina. Entonces, como a mí me estaban picando y los animales también, los grupos, pensamos que era lo mismo. ¿Tú le pegabas al niño? Yo le llegué a poner sus nalgadas. ¿Por qué? Sus nalgadas. Cuando se hacía pipí, le compramos un vacín. Y ella como que algo miraba atrás. Cuando se le apropó, descubrimos que estaba bajando con concreto ese del craqueado que hay en el piso. Esa es la verdad. Ahora están diciendo que nosotros la violamos. Es una gran mentira. Es tu hija, ¿entendés lo que pasó? Sí, pero es que ella nunca había nada. Es una mentira. No te arrepintes, ahorita te acabo callada. ¿Cuánto tiempo? Para vosotros. Gracias. Gracias.